Amigos de las redes sociales, muy buenos días. Quiero enviarles un cordial saludo desde la comunidad de Aguejutla, San Martín Peras. Es una agencia que está en el olvido. Sin embargo, tenemos aquí a integrantes del Comité de la Escuela Preescolar, donde nos manifiestan. Hasta este lugar ha llegado apoyo del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. El programa La Escuela es Nuestra, de aproximadamente 250 mil pesos por cada escuela. Estamos aquí, se encuentra el señor Isidro, él es síndico de aquí, de esta comunidad de Aguejutla. Se encuentra el Presidente del Comité, el señor Margarito, el señor Carlos y, por supuesto, que también al señor Salomón. Ellos son los que están vigilando, los que están al pendiente de que los recursos que manda el gobierno federal se inviertan y se inviertan bien. Y vamos a levantar algunas imágenes de lo que se está haciendo en esta comunidad. Ya nos comentaban previo a esta entrevista que el recurso que el gobierno federal ha destinado para esta zona de la Mixteca Oaxaqueña, principalmente en las instituciones educativas, el peso que manda el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a esta comunidad, a las instituciones educativas, se está utilizando y está generando un ingreso para que aquí mismo se quede. Porque eso es uno de los objetivos principales del gobierno federal, que el recurso que llegue a la comunidad se quede aquí en el pueblo. ¿Para qué? Pues para que puedan sobrevivir las familias más necesitadas de esta comunidad de la Mixteca Oaxaqueña. Así es que, don Margarito, muchas gracias por recibirnos. Y vamos ahorita en estos momentos a pasar aquí a la escuela para ver qué se está haciendo. Gracias, don Margarito, por recibirnos. Sí, así es, mira. Muchas gracias a usted que nos vinieron aquí para que nosotros estamos sufriendo de aquí. No estamos sufriendo, pero como ahorita ve, está el camino así, el calle, pues está, estamos, terracería, pero verá, como llovió, pues no, no. Estamos pobres, pues estamos, bueno, queremos que nos apoye Andrés López Obrador, queremos otra vez apoyo, porque, mira, aquí está, veo usted también, mira cómo está aquí, somos pobres, somos últimos, porque nosotros conectamos a Guerrero, cerca de una media hora conectamos a Guerrero, pero Guerrero, pues yo creo que Guerrero ya, ya está bien, ya tiene calle, ya tiene pavimentada, pero aquí, aquí estamos, pobre, por eso, bueno, gracias. Ahora vamos a pasar a escuchar las palabras del síndico de la comunidad, don Isidro, pues este, pues aquí vamos a estar con ustedes, vamos a platicar. Tienen muchas necesidades, como ya hemos platicado, hemos estado aquí ya varias horas en esta comunidad. Tienen muchas necesidades, pero lo que urge es que la autoridad municipal, el gobierno del estado y el gobierno federal, los tomen en cuenta para la pavimentación de sus calles, porque, aunque para algunos puede ser un lujo, aquí es una necesidad, en esta población de Aguejutla, San Martín Peras, este síndico. Pues más que nada, reportero, muchas gracias por todo, y también, especialmente, este, una vez más, este, le doy, este, gracias, este, este, el gobierno de México, obrador, un dinero directo, y pues llegó y lo está mirando, pero el otro dinero que viene del municipio no se aparece año con año, pues lo mismo. Entonces, pues más que nada, pues, gracias, reportero, este, es una necesidad, pero también es otro, por otro lado, pues, me da alegría por poder ustedes llegar, por ver todo lo que estamos mirando, verdad, aquí, como dice, este, el comité, aquí las calles, todo, este, como que se mira abandonado, por la causa de que no hay recurso, es el pueblo, pues, ya, este, pues también ya está un poco cansado, también, bueno, pues, eso es lo que, pues, una vez más, el gobierno de México, obrador, muchas gracias. Que no las olvide. Claro que sí, que no sea la última, y que sea, pues, esperamos a tu mano, y así, gracias, gracias, Obrador, estamos contigo, gracias. Este, don Salomón, quiere usted decir algo breve? Gracias, el señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, nunca, nosotros, nunca, nunca, tiene 20 años, 30 años, nunca hemos recibido nada de la escuela primaria, ni de la secundaria, lo que, dinero, le mandaron, antes, unos 10 años, le mandaron un dinero, que se llama, AGE, un cinco mil pesos, es lo que manda aquí la escuela, para qué, dónde vamos a trabajar con cinco mil pesos, nunca hemos recibido lo que, lo que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, ahorita, en esta, en esta escuela preescolar, le mandó, medio millón, 500 mil pesos, pero, le tocó, mitad, 250 preescolar, y 250 telesecundaria, pero, el presidente, de, del trabajo, el trabajo, ellos trabajaron, pero, el dinero, no, 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 le tocó, la comida, ellos, la bolsa de ellos, fue la comida, dinero, que mandó el gobierno, aquí trabajó, todo, todo, y trabajó, y no, pero, aquí está la obra, ya, ya, ya tomaron foto, ya todo, como está, como está, la obra, está a la mitad, pues, pero, ahí llegó el dinero, y todo se da cuenta, con la autoridad municipal, con padre, con el comité de obra, y con, padre de familia, también, con, con el pueblo, también, porque, todos, vamos a unir, con el trabajo, dice el presidente, y todos unimos, y, y, nunca vamos a esperar, el recurso, otro año, si Dios quiere, pero, demos gracias, al señor presidente, Andrés Manuel López, o no, nunca, nunca hemos recibido, lo que recibimos ahora, gracias, gracias, muchas gracias, vamos a seguirles informando, qué es lo que acontece, en esta comunidad, de Agüejutla, San Martín Peras, Juxtla Huaca, muchas gracias, muy buenas tardes, yo soy Álvaro Medina Sánchez, reciba un saludo, desde este lugar, que está, con los límites de Guerrero, como ya lo comentan, los vecinos, de este lugar, buenas tardes. de Agüejutla. de Agüejutla.